La Universidad Andina del Cusco, a través de la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional, da la oportunidad a los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales que tengan buen desempeño académico, la oportunidad de cruzar un semestre académico en una universidad extranjera o peruana, que forme parte del Plan de Movilidad Estudiantil Criscos, a la cual también nuestra Casa de Estudios Superiores pertenece. Especialmente a toda la colectividad de la Universidad Andina del Cusco, nosotros muy gustosos y muy orgullosos de contribuir con la movilidad estudiantil en esta temporada del 2016-2 para que sea efectiva en el 2017. La Universidad Andina del Cusco es socia y participa en Criscos, un consorcio de universidades a nivel sur-occidental de Sudamérica. En este consorcio tenemos nosotros 20 universidades socias y los estudiantes ya están postulando, presentando sus expedientes para irse en este intercambio con becas totalmente pagadas a otros países de este consorcio. Asimismo también estamos ofertando nosotros becas a través de convenios bilaterales y también a través de la plataforma de la Alianza del Pacífico, en la que estamos inmersos con 227 universidades. Sí, hemos tenido la gran suerte de recepcionar 12 estudiantes que vienen de Chile, de Colombia y de la Argentina y de México para este semestre 2016-2 y que están muy gustosos, muy encariñados con la universidad y se llevan gratos recuerdos académicos, personales y colectivos a sus universidades. Definitivamente este es un gran logro de la universidad que está acreditada internacionalmente. Se nos abren las puertas y los estudiantes que son favorecidos con estas becas a nivel personal se están retroalimentando con una nueva cultura, con una nueva visión, con un nuevo panorama internacional porque estamos viviendo la era de la educación, la era del conocimiento. Por lo tanto, amplían sus fronteras y les queda de recuerdo para que cuando sean profesionales busquen ya becas internacionales para hacer sus maestrías y doctorados que también los está ofertando la Universidad Andina del Cusco. Por ello, la Dirección de Cooperación Internacional de nuestra universidad, a cargo del doctor Alejandro Pletico Sitch-Picón hace llegar la invitación a toda la comunidad estudiantil de nuestra universidad a participar de este proceso y formar parte de esta nueva delegación de estudiantes quienes cruzarán el próximo semestre académico en universidades de México, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina, entre otras. Hemos motivado a los estudiantes en las aulas, en conferencias, en charlas para que puedan postular a estas convocatorias de Criscos y dentro del cronograma de actividades tenemos que el día lunes se cierran ya las inscripciones y el día miércoles la comisión va a evaluar todos los expedientes y luego de ello el día 8 y 9 en Argentina en la Universidad de Rioja se van a hacer entrega de estas becas a los estudiantes que tienen buenas notas, buen ponderado y que van a ser elegidos de la Universidad Andina del Cusco a través de estas universidades del extranjero. Aperturamos cada semestre esta oferta de Criscos pero al margen de ello nosotros tenemos convenios bilaterales y tenemos esta Alianza del Pacífico que va a cerrar el día 28 de octubre o sea que todavía hay una semana más de plazo y tenemos otra gran convocatoria que son las becas Presidente de la República para todos nuestros egresados y graduados estas becas Presidente de la República que son aproximadamente 200 becas se van a hacer efectivas a partir del día 25 y 26 de noviembre y las charlas y las conferencias se van a dar en el salón de convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco entonces invitamos a todos nuestros egresados a que puedan postular a estas becas internacionales totalmente pagadas y totalmente financiadas por becas Presidente de la República. De esta forma la Universidad Andina del Cusco ofrece a sus estudiantes la posibilidad de afianzar sus conocimientos en otras universidades dentro y fuera de nuestro país.